Bueno, estamos en vivo desde Un Sol 2016, 25 años con Sol Bayón. A ver, ¿qué estás haciendo? Contame. Acá estoy, te voy a contar algo. Esto es así, vinimos a ayudar, como queremos que vengan todos ustedes a ayudar y a colaborar y a venir acá, que esto es increíble. Pero de paso quería tratar de que me ayuden a mí. Yo soy un desastre cocinando y mi amigo Leandro Nimo, cada vez que viene a casa se queja porque pido comida. Entonces le pedí al chef que me enseñara. Viníte acá. A ver. Estamos saliendo desde la cocina de un papá de los chicos. Vamos a hacer hoy tortaditas. Uno agarra el pancito, lo pone, vamos con el capo que nos enseña. Trabajo en equipo, claramente, ¿no? Por supuesto, agarramos la cremita. No, cuidado, cuidado. Ponemos generosamente en forma de copito. Así, piqui, 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 rapidísimo, una crema de chantilly y solo le va a cortar en forma de cosito. Y esta es la mejor porque esta es la parte creativa donde uno se deja hacer. ¿Cómo decorás usted? La gente está ansiosa por venir a probar las cosas riquísimas que estamos preparando. Mirá, esta señora está ansiosa, está loca. ¡Gracias! Señora, viene a probar lo que estamos cocinando. ¡Gracias! ¡Una acá! ¡Gracias! ¡Salió bien! ¡Pero mirá qué lindo! ¡Pero mirá qué lindo te lo decoré! ¡Pero mirá qué lindo te lo decoré! ¡Mirá, está haciendo 10 días! ¡Mirá lo que haces! ¡Mirá lo que haces! ¡Mirá lo que haces! ¡Mirá lo que haces más! ¡Mirá! ¡Mirá, Sole, con esto nos ponemos una roticería! ¡Estamos a ver! ¡Chau bailando! ¿Es lo nuestro o es la cocina? ¡Charlotte! ¡Ya está! ¡Pabito, perdón, negro, pero me parece que lo mío es lo culinario! Si nos ponemos una roticería, llame el universo de Sole y León. Lo único que hay que ponerle es un poco de ritmo, porque así tendremos una tostada cada cinco días. Bueno, ahora vamos a ver si alguien las quiere. Vamos a ofrecer. Este es el de los piscos, viene con el hilo arriba. Esperá, si nos ve... ¡Pero pará! Yo la toqueteo, pero me puse guante. Es súper importante que tenemos las manos higienizadas. Ahora, que alguien diga que sí, que lo quiere porque me muero. Ah, le estás poniendo cose todo. Claramente lo de él es la prolifidad, eh, hombre. La sutileza en la cocina. Esperá, vos cuando puse una tostada. La tostada va. Una rodaja de manteca y después va... ¿Yo puedo confesar cómo pongo la tostada? ¿Cómo? Soy muy vaga. Ya empecé diciendo, no me gusta cocinar. Con el cuchillo, punto. Le pego la tostada y te la meto en la boca. Pero me huele con el cuchillo. Así hago, práctico. No se punta, no nada. ¡Práctico! Vamos a ofrecer nuestras cositas ricas que preparamos. ¡Ay, los que lo hacen! Bueno, están a las mire. Vos sabés si a alguien te gusta. ¡Ah, ahí está! ¿Alguien la va a querer? Mirá, la señora. Chicas, ¿van a probar? Sí. Perfecto. Digo que sí, pero que después. La señora mire, quizás. No. 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 No, no, no. No, no. Esa parte la cortamos. ¡Adiós! Y esto fue la cocina de Nimi Bayona.